Y bueno, Voz Animal Perú comienza con un grupo de tres chicas, Anaís, Anaya que no pudo estar aquí, yo soy Francis Weycam y ella es Sandra Mendieta. Que sienten mucho amor por los animales, habían empezado a rescatar. Entonces decidimos juntarnos y abrir el primer albergue que quedó en Pachacamac para luego trasladarnos a Chilca, a un lugar mucho más amplio, donde ahora tenemos 60 perros aproximadamente. Los animales no son objetos, sino son seres que sienten. Sí, yo les recomendaría que en verdad esterilicen a sus mascotas, no les hace daño para nada. Es más, les da muchos beneficios para la salud. No hay planes actuales de cómo solucionar estos problemas del abandono y maltrato animal en nuestro país por ahora. Entonces, también lo que nos importa bastante y el mensaje que nosotros también queremos difundir bastante es el tema de la concientización sobre el maltrato, sobre que la gente esterilice a sus animales, que es esterilice a los animales que están en la calle. No compres uno de raza, sino adoptes uno sin casa.